Esto es Cien Latinos Dijeron y para hacer las preguntas que todos quieren contestar, Mau Nieto. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cien Latinos Dijeron. Yo soy Mau Nieto y el día de hoy hay una familia que ya tiene 5 mil dólares en la bolsa. Vamos a ver si se pueden llevar 10 mil o un poquito más de mi lado derecho. Casi, casi. No es para que luego no empiecen a decir que estás palereando. No es que yo tenga preferencias, pero qué bonito apellido. La familia Nieto. Familia Nieto, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ahora sí me gustaría ser su familiar porque ya tienen 5 mil dólares en la bolsa. Capitana, vamos por más. Sí, claro que sí. ¿Estás lista? Sí, muy lista. Preséntame nuevamente para que los Ramírez sepan con quién se van a enfrentar, cómo se llama tu familia. Hola, mi nombre es Adri, ella es mi hija Fátima. Hola, Fátima. Mi hija Natiel. Y mi hijo Crístofel. Crístofel, ¿están listos? Mi hija que ve, se siente, los nietos están presentes. Me encanta que a Fátima le sigue dando mucha pena esa porra. Ya lo hizo sola el programa anterior. Ya no te voy a molestar con que lo hagas, Fátima, lo prometo. Ahora sí, vamos a ver a quién se enfrentan de mi lado izquierdo por primera vez y con posibilidad de llevarse 25 mil dólares. ¡La familia Ramírez! Vale, capitana, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir, bienvenidos todos a 100 latinos. Por favor, preséntame a tu familia. Claro, él es mi tío Shaggy. Hola, eso Shaggy, vámonos. Mi primo Shaggy. Y mi hermanito Osmar. El más pequeño. Y nosotros somos la familia... ¡Ramírez, Ramírez, venimos a jugar! ¡Ramírez, Ramírez, vamos a jugar! Eso es todo, muy bien. Con porra y todo, pues vamos a empezar. Capitanas, vamos a jugar. Coque de puños, mucha suerte para ambas. Le preguntamos a 100 latinos, las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? Adriana. Con un sombrero. ¿Trucos con un sombrero? Claro, si eres mago, estará con un sombrero. No está, te repito la pregunta, Vale. Además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? Con el trompo. Con el trompo, estará el trompo. La número uno, nos vamos de este lado, muy bien. Excelente, familia Ramírez. Shaggy, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Me gustó lo de la vueltita. Traía buena hundita, la podemos repetir, por favor. Yo creo que sí. ¡Eso! Ahí está. Voy a adivinar a qué se dedica. Usted es cantante en un grupo versátil para bodas y 15 años. No. ¿A qué se dedica, Shaggy, entonces? Soy comerciante. ¿Qué comercia? Ropa. Ropa. Me rompiste completamente la ilusión. Yo pensé que eras bailarín o algo exótico. Bailarín exótico. Podrías comerciar ese tipo de seducción. Ok. Te pregunto, Shaggy, además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? ¿Con la bicicleta? Es bueno, con la bicicleta estará TMX. Ahí está la bicicleta, muy bien. Saeed, bienvenido. Hola, hola. ¿Tú a qué te dedicas, Saeed? Yo soy chef. Eres chef. Sí tienes cara de chef. Sí, ¿verdad? Y la panza también. Y la panza también. Casi todos los chefs son gorditos o gorditas, ¿no? Sí, sí, sí. Como que son los que se ven que disfrutan la comida. Tienes que estar gordo para ser chef. No, qué rico. ¿Y por qué se va a cuidar un chef? ¿Qué? No, no se cuiden. Además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? ¿Con una patineta? Con las patinetas. Está bien, muy bien. Patineta. Ahí está la número 4-5. Osmar, nos queda la 2-3 y la 4. ¿Con qué? Además del yo-yo, ¿con qué más puedes hacer trucos? Con una motocicleta. Con una moto. Es peligroso, pero sí. Estará en el tablero motocicleta. Primer strike, no pasa nada. Van bien. Capitana, nos quedan tres respuestas en el tablero. Ya destapamos tres. Además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? ¿Con la cuerda? Con la cuerda. Claro, estará con la cuerda. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos. Familia, nieto. Shaggy, cuidado con los nietos que somos de peligro. Además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? ¿Balón de fútbol? Claro, con un balón de fútbol estará en el tablero. Ahí está, balón o pelota. Muy bien. Ahí, nos quedan dos respuestas todavía. Chef, además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? ¿Con fuego? Es buena, ¿eh? Puede estar, estará. ¿Trucos con fuego? Tercer strike. Consejos a la capitana, en voz alta. ¿Con un valero? ¿Cartas? También. Con cartas. Adriana, capitana, debes tomar una decisión. No la sufras, disfrútala. Además del yo-yo, ¿con qué puedes hacer trucos? Ay, con las cartas. Es buena, es buena, no sufras. Estará en el tablero por el robo de puntos. ¿Trucos con cartas? Ahí está. La familia Nieto ya tiene los primeros 56 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir en el tablero, familia Ramírez, familia Nieto. La respuesta número dos, que es la única que nos faltó. Con el valero, también estaba. Lo había dicho por ahí, Anatiel, ¿verdad? Era de ellos, era de ellos. Viene la segunda ronda, Shaggy y Fátima a jugar. Mucha suerte, mucha suerte. ¿Estás feliz? Feliz. ¿Tú estás feliz? Muy feliz. Así los quiero ver, felices. Le preguntamos a 100 latinos, las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si hace un ruidito para avisarte que terminó, ¿qué electrodoméstico puede ser? Shaggy. ¿El tostador? El tostador. Estará el tostador. Si está la menos popular, Fátima. Si hace un ruidito para avisarte que terminó, ¿qué electrodoméstico puede ser? ¿El microondas? El microondas, claro. Estará el horno de microondas. Ahí está la número uno. Muy bien. Ahora sí, empezamos a jugar con la familia Nieto. Anatiel, ¿te pregunté a qué te dedicas, Anatiel? No. ¿Qué haces? Estudio. ¿Qué estudias? Derecho. Derecho. Vamos a tener una abogada. O sea, esta es la que nos va a reclamar pregunta por pregunta, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo su señoría, y su señoría mide unos 64, pues también ¿qué le vas a decir? Si hace un ruidito para avisarte que terminó, abogada, ¿qué electrodoméstico puede ser? ¿La lavadora? ¡Objeción! Nada de lo que quería decir. Estará la lavadora. Ahí está, muy bien. Sí está, Christopher, bienvenido nuevamente. Nos quedan la tres y la cuatro, nada más, y nos llevamos la ronda, Christopher, de los nietos de toda la vida. Sí. Si hace un ruidito para avisarte que terminó, ¿qué electrodoméstico puede ser? ¿La secadora? Si está la lavadora, estará la secadora. No está, primer strike, tranquilos. Vámonos con calma. Adriana, tienen chance de equivocarse todavía. Si hace un ruidito para avisarte que terminó, ¿qué electrodoméstico puede ser? La licuadora. ¿La licuadora hace ruido? Estará la licuadora. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, familia Ramírez. Fátima, ¿qué otro electrodoméstico hace un ruido cuando termina? La estufa. La estufa. Sí, pues, yo qué sé, puede ser, pero se ve que nunca has cocinado. Estará, aunque sí hace, hace el ping, estará el ping de la estufa. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta, con calma. El despertador eléctrico. El horno convencional. Capitana, te repito la pregunta, quedan todavía dos respuestas en el tablero. Podrían robar los puntos y romper el cero. Si hace un ruidito para avisarte que terminó, ¿qué electrodoméstico puede ser? ¿El horno? ¿El horno? O sea, te refieres al horno convencional. Sí, donde horneas tus pastelitos. Como dijo el chef. Claro, porque es distinto a la estufa. Estará por el robo de puntos. El horno convencional. Vuelven a robar los puntos y ya tienen 67 puntos la familia Ramírez. Muy bien, rompieron muy bien el cero. Ahora bien, vamos a descubrir en el tablero la respuesta. Número cuatro, que está ahí sola y triste. Cafetera. La cafetera también hace un ruidito cuando termina su misión. Ahora sí, vienen puntos al doble y triple. Vamos a ver si la familia Nieto se lleva 10 mil dólares. O los Ramírez, los primeros cinco. No se vaya. Yo aquí estoy, mira, aquí estoy. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Dijeron 56 puntos la familia Nieto. Muy bien. Pero va ganando la familia Ramírez con 67 puntos. Hasta el momento, ¿eh? Tampoco se burlen de los nietos que aquí tienen interventor. Ahora sí, vienen puntos al doble. Zahid, Araciel, a jugar. Ay, otra vez dejé mi puño en el baño. A ver, así. Le preguntamos a 100 latinos. Puntos al doble. Acuérdense. Las cinco respuestas principales están en el tablero. No traten de darme la respuesta más popular. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. Anaciel. ¿Las cara? Y vas a decir otra cosa. ¿Estará las cara? La cara, la número uno. Muy bien. Qué bueno que reculaste. Qué bueno que reculaste. Hablando de recular. Christopher. Puntos al doble. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. ¿Las manos? Las manos. Estarán las manos. Las manos quietas. Ahí está. Adriana. No sufras que me haces sufrir a mí. Cada que llevo es como si te hubieran dado a comer de esos dulces aciditos. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. ¿Las boobies? Las boobies. Está bien. No, aquí es un programa donde no se juzga a la gente. Estarán las boobies. Ahí están. Muy bien. Fátima. Nos quedan dos respuestas en tablero. Puntos al doble. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. ¿Las piernas? No sé si quepa la pierna completa. Depende. Tenía que ser una fotocopiadora industrial. Pon tú. Pero qué sé yo. Bueno, no. La mía sí cabe. Estarán las piernas. Primer strike. Anathiel. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. ¿Los dedos? Estarán los dedos. Segundo strike. Prevenidas para robo de puntos. Venga. Christopher. Puntos al doble. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. ¿Una parte íntima? Claramente estarán. Una parte íntima. No está, pero sería muy divertido verlo. Consejos a la capitana en voz alta. El pie. ¿Las pompas? Los pies. Capitana. Puntos al doble. No robamos los puntos. Parte del cuerpo que podrías fotocopiarte. Las pompas. Estarán las pompas. La familia Ramírez ya tiene 233 puntos. Muy bien. Siento que a las nietos les faltó decirlo. Anathiel como que querías empezar por esa y dijiste, no lo voy a decir, mi boca no va a ser así. Ahora, descubrimos la número 3 en el tablero. Los pies. También era buena. Los pies y las pompas. Qué divertido. Vienen puntos al triple. Osmar y Christopher a jugar. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Señal que te indica que no debes casarte con alguien. Osmar. Que está loca. Que está loca. Estará. Que está loca. No está loca tal cual. Christopher, señal que te indica que no debes casarte con alguien. Que es muy celosa. Estará. Que es muy celosa. Ahí está. Es celoso, celosa. Nos vamos de este lado. Muy bien. Adriana. Quedan las tres más populares. Son puntos al triple. Si lo contestan, si ganan esta ronda, van por el dinero. Señal que te indica que no debes casarte con alguien. Por tóxica. Por tóxica. Estará. Por tóxica. No está tal. Pues hay que ser un poco más específicos. Fátima. Señal que te indica que no debes casarte con alguien. Que es muy posesivo. Es un posesivo. Estará. Este posesivo no me deja hacer nada. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Ramírez. Ana Tiel. Señal que te indica que no debes casarte con alguien. Por su mal carácter. Tiene mal carácter. Estará. Tiene pésimo carácter. Es agresivo. Muy bien. No anden con gente agresiva. Christopher. Puntos al triple. Señal que te indica que no debes casarte con alguien. Por experiencias anteriores de ella. Malos consejos. Aclara tu mente. Sí, claro. Pues porque es muy... Porque es floja. Porque es floja. Estará. Pues porque es floja. No está. Tercer strike. ¿Cómo consejos a la capitana en voz alta? Porque está muy fea. Ay, tú serás Brad Pitt. Porque tiene mamitis. Shaggy. Porque es muy fodonga. Dios mío. Vale. Puntos al triple. Y con esto nos vamos por los 5 mil dólares. Señal que te indica que no debes casarte con alguien. Tiene mamitis. Porque tiene mamitis el chamaquitis. ¡Sí, sí, sí, sí! Acaba de ganar la familia Ramírez con 410 puntos. Vamos a descubrir la número uno. ¿Cuál será la más popular? ¿Qué señal te dice que no, no te cases? Es infiel. Claramente. No se casen con gente infiel. Ahora sí. Todavía no se van. Van a retar. Pueden llegar a 10 mil dólares. Ustedes van por sus primeros 5 mil. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Yo. Van Vale y va Osmar. No se vaya. Yo regreso por el dinero rápido. Osmar, vamos por 5 mil dólares. Ustedes en su primer juego ya están en el dinero rápido. Podrían llegar hasta 25 mil dólares si empiezan a ganar. ¿Estás listo? Sí, listo. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok, el tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado. Mucha suerte. ¿En qué podrías guardar vino? Alacena. ¿Color que ves? Algo podrido. Negro. ¿Algo que los famosos siempre usan a la moda? Ropa. ¿Qué piensas cuando escuchas trébol? Buena suerte. ¿Cómo puede estar un cajón? Abierto. Muy bien. Venga. Venga, Osmar. Bien hecho. Buena respuesta. ¿Estás tranquilo? Sí, sí. Venga, preguntamos. ¿En qué podrías guardar vino? Casi te nos quedas ahí. Y tú dijiste. En la alacena. La encuesta dice. Necesitarías demasiado vino para guardarlo ahí. ¿Color que ves en algo podrido? Tú dijiste. Negro. Si ya está negro, ya está podrido. Tienes toda la razón. La encuesta dice. 30 puntos. ¡Wow! Muy bien. Algo que los famosos siempre usan a la moda. Tú dijiste. Ropa. La encuesta dice. 37. Muy bien. ¿Qué piensas cuando escuchas trébol? Tú dijiste. Good luck. Buena suerte. La encuesta dice. 41 puntos. ¡Wow! Muy bien. Vas más que excelente. ¿Cómo puede estar un cajón? Tú dijiste. Abierto. La encuesta dice. 26. ¡Wow! 134. Muy bien. Pasa de este lado. Recibimos a Vale de la cabina del silencio. Vale. Good news. Te faltan solo 66 puntos. Ok. Son muy buenas noticias. Tú tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿escucharás? Me tienes que dar otra respuesta. ¿Lista? Lista. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. ¿En qué podrías guardar vino? Cava. ¿Color que ves en algo podrido? Café. ¿Algo que los famosos siempre usan a la moda? Zapatos. ¿Qué piensas cuando escuchas trébol? Buena suerte. Otra. San Patrick's. ¿Cómo puede estar un cajón? Abierto. Otra. Cerrado. Muy bien. Venga. Vamos a ver qué tal nos fue St. Patrick's. Excelente. Preguntamos. ¿En qué podrías guardar vino? Tú dijiste. Una cava. Parece buena respuesta. Vamos a ver qué tal le fue. La encuesta dice. Uy. Dos puntos. Botella era la respuesta número uno. Se fueron a lo más básico. El vino viene en botella. Color que ves en algo podrido. Tú dijiste. Café. La encuesta dice. 26 puntos. Muy bien. Excelente. Verde era la respuesta número uno. Si está podrido, está verde. Como el mo. Algo que los famosos siempre usan a la moda. Tú dijiste. Zapatos muy grandes. La encuesta dice. 15 puntos. Nos faltan 23 nada más. Venga. La número uno era ropa que nos había dado ya Osmar. ¿Qué piensas cuando escuchas trébol? Tú dijiste. St. Patrick's. El día de San Patricio. La encuesta dice. Uy. 6 puntos. Buena suerte. Era la número uno que nos dio Osmar. Preguntamos. Por último, vamos por 5 mil dólares. ¿Cómo puede estar un cajón con J? Tú dijiste. Cerrado. Si no es abierto, debe estar cerrado. ¿No? Una u otra. ¿Estás lista? Vamos por 17 puntos. Venga. Para 5 mil dólares. La encuesta dice. 20 puntos. Muy bien. ¿Cómo puede estar un cajón abierto? Era la respuesta número uno. La familia Ramírez ya tiene 5 mil dólares. Muy bien. Ahora ya estamos completamente empatados. 5 mil dólares contra 5 mil dólares. ¿Quién llegará a los 10 mil? No se pierda que hay reta. No se vaya. Ya estamos. De regreso en 100 latinos dijeron. Ahora sí. Empieza la reta, capitanas. Vamos a jugar. Ya llegué. Perdón. Estaba haciéndole algo. Mucha suerte a ambas. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Vale, vale, vale. Chilaquiles. Estarán los chilaquiles. Sí está. No es la más popular. Adriana, además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Una carnita. ¿Una carnita asada para el desayuno? ¿Estará una carnita? No está. Nos vamos de este lado. Muy bien, vale. Don Shaggy. Además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Hot cakes. Estarán los hot cakes. Qué sucoqué. Ahí está el hoqué. Qué rico. Chef, cuando preparas bufetes, bufetes, como los de abogados, además de los huevos, ¿qué otra comida no puede faltar en un chef de... en un chef, en un buffet por andar de mamila, de desayuno? ¿Frijoles refritos? El frijol refrito. Tiene razón usted, chef. ¿Estará el frijol refrito? Ahí están los tijoles. Muy bien. Osma, además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Fruta. Fruta. ¿Estará una frutita? ¡Oh! La número cinco. Vale, capitana. Nos queda solamente una respuesta en el tablero. Además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un bufete de desayuno? ¿Jugo de naranja? Puede ser. Puede ser. Yo eso estaba firmando nada más. ¿Estará jugo de naranja? No está. Primero strike. No la voltees a ver, tramposo. Shaggy, tú solito, como caballo de calandria, viviste al frente. Además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Leche. Leche. Estará leche. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Familia, nieto, Zaid, chef, además de huevos, ¿qué otra comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Desayuno. ¿Quesadillas? Las quesadillas. Estarán quesadillas. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. ¿Cereal? ¿Enchiladas? ¿Arroz? Bueno, los tres traen antojo de algo distinto. Adriana, qué difícil ir con los niños a un buffet. Además de los huevos, ¿qué comida no puede faltar en un buffet de desayuno? Dije como cinco palabras claves. Unos tacos. Los tacos. Por algo usted es la capitana, porque los tres a mí me vale. Estará por el robo de puntos. Unos tacos. La familia Ramírez ya tiene 68 puntos. Muy bien. Nada más, nada más por molestón, porque así soy. ¿Cuál habías dicho, Christopher? Cereal. Cereal. Enchiladas. Enchiladas. Arroz. Y arroz. Vamos a ver si alguna de esas tres estaba. Nada más para llevarle la contraria, mamá. Un día. Un día. Va ninguna de las tres. Ahí está. Discúlpense con su mamá. Todos se equivocaron. Ahora sí, vienen Shaggy y Fátima a jugar. Mucha suerte, Fátima. Mucha suerte, Shaggy. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? Shaggy. ¿El flash? El flash. Estará el flash. Es la número dos, Fátima. Si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? ¿La luz? La luz. Estará la luz. No está. Nos vamos de este lado. Muy bien, Shaggy. Saeed, si estás a punto de sacarte una foto, selfie. ¿Qué podría fallar? Se me acaba la batería. La batería. Puede ser. Estará la batería. Pila, muy bien. La menos popular, Osmar. En el tablero queda todavía la más popular. Si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? La cámara. La cámara. Estará la cámara. Cámara. Vale, vale, vale. Vale, que quedan tres respuestas. Digo, la tres y la cuatro. Vale. Si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? Que cierro los ojitos. O sea, te falló el cuerpo, básicamente. ¿Estás diciendo? Mi pose, la pose. Lo que estás diciendo. Ok, fallaron los ojitos. Estará en el tablero. Pues, ¿fallaron los ojitos? ¿Dónde está? Primer strike. Shaggy. Shut up, Paul. Si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? Que se atraviese alguien. Ok, estará que se atraviese alguien en mi foto. No hay nada. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Familia, nieto. Zaid. Si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? Que me mueva. O sea, fallaste tú. Estará que me mueva. No está. Tercer strike. Consejos a mamá en voz alta. La memoria. Que no tienes almacenamiento. Almacenamiento. Adriana, me gusta que siempre contestan lo mismo, pero en diferentes palabras. Están coordinadas. Capitana, si estás a punto de sacarte una foto, ¿qué podría fallar? Sí, que no tengo almacenamiento suficiente. Ok, puede ser. Estará la memoria, el almacenamiento. La familia Ramírez ya tiene 126 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir en el tablero la número 4. El ente. Igual está empañado, está sucio, ¿no? Le estornudamos. La número 3. El tripié, que se nos vaya de lado, que se caiga. Muchas opciones. Va ganando la familia Ramírez con 126 puntos. Vienen puntos al doble. No se vaya, yo regreso. Ahora sí, vienen los puntos al doble. Saeed y Ana Ciel. Vamos a jugar. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de cepillárselo. Por las noches, ¿qué más hace una chica? Ahora contestas, ahora contestas. Ana Ciel. ¿El cabello? Estará el cabello. Ándele por la trabancada. Permíteme preguntarte completo. Además de cepillárselo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidar su cabello? Echarse cremas. Estará echarse cremas. Ahí está, ponerse tratamientos. Muy bien. Es que hay que esperarse a que se pregunte completo. Osmar, puntos al doble. Además de cepillárselo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidárselo el cabello? Amarrárselo sujeto. Estará amarrárselo. Ahí está, trenzarlo. Muy bien, vale. Además de cepillarlo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidar su cabello? Se lo lava. Se lo lava. Estará. Se lo lava. Ahí está, alabarlo. Muy bien, Shaggy. Puntos al doble. Última respuesta en el tablero. Nos llevamos la ronda. Además de cepillarlo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidar su cabello? Se pone tubos. Se pone tubos. Sí, puede ser, se pondrá tubos. Primer strike. Eso es para peinarlo, don Shaggy. Saeed, chef. Además de cepillarlo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidar su cabello? Lo cepilla. Además de cepillarlo, lo cepilla. Además de cepillarlo, lo cepilla. Segundo strike, prevenimos para el robo de puntos. Y son más mujeres, se los pueden ganar. Osmar. Ay, güey. Osmar, ya me enceraron aquí. Además de cepillarlo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidar su cabello? Secarlo. Secarlo. Esto era secarlo. Tercer strike, consejos a la capitana. Out loud. Cortarlo. 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 Capitana. Además de cepillarlo por las noches, ¿qué más hace una chica para cuidar su cabello? Puntos al doble. Y con esto robamos los puntos. Matamos ese horrible cero. ¿Por qué nos vamos, capitana? Te escucho. Bueno, capitana. Pues. No hay señal. Se lo corta. Se lo corta. ¿No te gustó tu respuesta? Estará por el robo de puntos. Pues, se lo corta. Ahí está. La familia Nieto ya tiene 172 puntos. Muy bien. Van ganándole a los Ramírez. Vienen los puntos al triple. Osmar, Christopher, a jugar. Espérame que se me salió mi tarjetita. Ah, mira. Si Mahoma no va a la montaña. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Puntos al triple. ¿Sobre qué es común que caiga un rayo? Osmar. Un árbol. Sobre un árbol. Ahí está la número uno. Muy bien, Osmar. Oportunidad de ganar el juego. Con 126 puntos, familia Ramírez. Capitana, vale, vale. ¿Sobre qué es común que caiga un rayo? Una alberca. Una alberca. Estará una alberca. ¿No está? Pero por eso nos decían que te salgas de la alberca, ¿no? Para que no nos caiga un rayo cuando llueve. Shaggy, ¿sobre qué es común que caiga un rayo? Sobre una antena. Sobre una antena. Muy buena, don Shaggy. Estará una antena. Ahí está la antena. Muy bien. Chef, puntos al triple. ¿Sobre qué es común que caiga un rayo? Únicamente dos respuestas en el tablero. ¿Sobre una cancha de fútbol? Sobre una cancha de fútbol. Estará sobre una cancha de fútbol. Segundo está. Prevenidos para el robo de puntos. Platíquenlo bien, nieto. Platíquenlo bien. Se puede ir una familia. Osmar. Aquí está bien resbaloso. ¿Sobre qué es común que caiga un rayo? En el mar. La vida es más sabrosa, ¿no? Estará en el mar. Tercer strike. Oportunidad de ganar el juego. Van por 10 mil dólares. Consejos a la capitana. En voz alta. Sobre un poste. Una casa. Una persona. Adriana. Piénsalo bien. Todo lo que has escuchado en las noticias. Vamos por 10 mil dólares. Familia, nieto. Puntos al triple. ¿Sobre qué es común que caiga un rayo? Te déjate marco de una vez porque luego no contestas. Capitana, te escucho. Nos vamos sobre una casa. Por el juego. Por 10 mil dólares. O sea, van a concursar por los 10 mil. Estará. Nos vamos sobre una casa. Acaba de ganar la familia Ramírez con 342 puntos. Vamos a ver cuál sí estaba. Cuál sí estaba. Para que no se me sientan mal. ¿Qué había dicho Christopher? Sobre un poste. Poste. Casa. Casa. Persona. Persona. Poste, casa, persona. Poste, casa, persona. Destapamos la cuatro. Para rayos. ¿Quién dice para rayos, latinos? No sé ni cómo se dice en inglés. La número tres. Edificio. Claro, sobre un edificio alto no estaba ninguna de esas. Ahora sí, despedimos con 5 mil dólares en la bolsa a la familia Nieto, Adriana, Fátima, Anatiel y Christopher. Felicidades por el dinero. ¿Quién va a jugar dinero rápido de ustedes? Vale y Osmar. ¿Se llevarán los 10 mil dólares? Yo digo que sí. ¿Usted qué dice? Vamos por 10 mil dólares. No diré más. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si no, no volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Las quieres rápido o lento? Lento. Lento. Vamos a ponerle mucha atención. Listo. Vista al frente, concentrado. Mucha suerte. Gracias. ¿Por qué podrían llevar a alguien a una estación de policía? Voy a estar tomando en la calle. ¿Algo que le puedes poner a un perrito? Un collar. ¿Mención a una religión? Católica. ¿Qué lees en la caja de un medicamento? Paso. ¿Por qué prefieres pagar con tarjeta de crédito? Para no perder el efectivo. ¿Qué lees en la caja de un medicamento? Para que sirve. Muy bien. Venga, venga. Ahí está. Llegamos. Llegamos a penitas. ¿Para qué sirve? Casi no lo logras. Preguntamos. ¿Por qué podrían llevar a alguien a una estación de policía? Tú dijiste. Oh, estaba tomando en la calle. Cuando me llevaron a la estación de policía. La encuesta dice. 23 puntos. Bien. Hay otros 23 borrachos o borrachas que opinan lo mismo que tú. Algo que le puedes poner a un perrito. Tú dijiste. Ponle en collar a ese perro. La encuesta dice. 39 puntos. Muy bien. Menciona una religión. Tú dijiste. Catholic. Catholic. La encuesta dice. Wow, 40 puntos. Ya pasaste tu mitad y solo tres respuestas. Muy bien. ¿Qué lees en la caja de un medicamento? Tú dijiste. ¿Para qué sirve? La encuesta dice. Cero puntos. Ningún medicamento dice para qué sirve la medicina. ¿Por qué prefieres pagar con tarjeta de crédito? Tú dijiste. Para no perder efectivo. La encuesta dice. 3.105. No está mal. No está mal. Pasa de este lado, Osmar. Recibimos a Vale de la cabina del Silent. Vamos por 95 puntos. ¿Estás lista? Lista. Venga, tú tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿escucharás? Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Que dice así. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Vamos por 10 mil dólares. Venga. Escúchalas muy bien. ¿Por qué podrían llevar a alguien a una estación de policía? Porque está detenido. ¿Algo que le puedes poner a un perrito? Un collar. Otra. Un suéter. ¿Menciona una religión? Católico. Otra. Cristiano. ¿Qué lees en la caja de un medicamento? La fecha de conocida. ¿Por qué prefieres pagar con tarjeta de crédito? Para que no traigo cash. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos. ¿Por qué podrían llevar a alguien a una estación de policía? Porque está detenido. ¿Por qué está detenido? Porque robó algo. Porque robó algo. Ponemos en el tablero, porque robó algo. Robó algo. La encuesta dice... 39 puntos. Robar era la respuesta número uno. Te salió bien. Te salió bien haberlo hecho. Algo que le puedes poner a un perrito. Tú dijiste. Suéter. Sí, yo también le pongo suétercitos. La encuesta dice... 20 puntos. Collar. Un collar era la respuesta número uno. Vamos por 36 puntos. Menciona una religión. Tú dijiste... Cristiano. La encuesta. Vamos por 36. La encuesta dice... 15 puntos. Tal vez si hubieras dicho Messi hubiera tenido más. Es una verdadera religión. Católica era la respuesta número uno. El otro fue un chiste sin. ¿Qué lees en la caja de un medicamento? Tú dijiste la fecha de... Caducidad. Ahora bien. Vamos por 21 puntos. Fecha de caducidad. Si tiene 21 o más, tenemos 10 mil dólares. ¿Están listos? ¿Están listas? Sí. La encuesta dice... Cuenta de Cristo. Ahora sí, la familia Ramírez ya tiene 10 mil dólares. Muy bien. Les leo que lees en la caja de un medicamento. La fecha de caducidad era la número uno. ¿Por qué prefieres pagar con tarjeta de crédito? Porque no traigo efectivo, no traigo cash, no traigo cachete. También era la número uno. Ya tienen 10 mil dólares. Y van por 15 en su tercer juego. No se lo pierda. Yo soy Mau Nieto. Esto fue 100 Latinos Dijeron. Duab culture. Sí. Se lo hubiera.